Bueno, la diplomatura surge del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia en conjunto por la Red de Universidades por la No Violencia de la provincia de Córdoba donde invitan a todas las universidades, tanto públicas como privadas de la provincia a conformar un comité académico para dar lugar y para desarrollar esta diplomatura en acompañantes. Básicamente la propuesta es generar acompañantes comunitarios que puedan abordar problemáticas que surgen en el territorio desde una perspectiva de derechos humanos y género. La certificación de la diplomatura va a ser conjunto entre todas las universidades y va a ser entre abril y diciembre del 2018 en la Universidad Provincial de Córdoba que va a ser la sede de la diplomatura, que va a ser una vez por mes. Va a tener en total nueve módulos que van a ser de diferentes temáticas donde van a haber expertas y expertos y analistas como Ana Falú o Rita Segato que son expertos en la temática, entre otros disertantes. Y la idea es que eso va a ser en la mañana y que en la tarde los presentes en la diplomatura puedan tener talleres donde puedan poner en práctica los contenidos vistos durante la mañana. Básicamente las inscripciones van a ser en dos momentos. Una primer convocatoria, atendiendo a que son solamente 500 cupos, se va a hacer entre los municipios de Córdoba, donde ya se enviaron a cada uno de los intendentes la invitación para que pueda asignar a una persona y los cupos restantes uno se va a poder anotar a través de la página de las universidades donde va a estar la opción para anotarse en la diplomatura y se va a valorar que la persona tenga experiencia y cierto trabajo en la temática para que no se vuelva una diplomatura solamente académica, sino que la prioridad sean aquellos que estén trabajando en la temática. Esta diplomatura fue presentada ayer, 8 de marzo, con todo el significado que tuvo. Exactamente, ayer fue el acto de presentación de la diplomatura donde estuvieron presentes autoridades de la provincia y autoridades de todas las universidades y donde se dio lugar la firma del convenio en la cual participó el vicerector de la universidad. ¿La universidad participa en el comité académico de esta diplomatura? Exactamente, participa en el comité académico de la diplomatura y a la vez va a designar talleristas para que puedan trabajar durante la tarde con los miembros que participen de la diplomatura. Bueno, es importante, hay que celebrar que se generen estas instancias y a la vez va mancomunado con el trabajo que se está haciendo ahora desde la mesa de violencia de género, donde se está armando lo que es el protocolo y la licencia, donde esta semana ya salieron las invitaciones de desarmar una mesa interclaustro, donde participe AGD, ATUR, la Federación Universitaria, graduados y especialistas dentro de la universidad que investigan el tema, como Claudia Harrington, que es la que está designada dentro de la red de universidades contra la no violencia como representante de la Universidad de Río Cuarto, para poder pensar el protocolo de violencia dentro de la universidad y a la vez también la licencia por violencia de género. Entonces, bueno, tener estos lugares y poder generar estos espacios nos parecen súper valorables.